Hot Wheels a lo largo de los años se ha convertido en un referente del automovilismo y casi todos hemos tenido uno en nuestras manos es por eso que el día de hoy te voy a contar la historia detrás de esta marca Todo comenzó en 1963 cuando Mattel tuvo la idea de crear una línea de juguetes especializada en vehículos y es que Matchbox, en ese entonces propiedad de Lesney Products ya dominaba el mercado con modelos que asemejaban a lo visto en las calles y usando colores similares fue por eso que Ruth Handler, propietaria de una parte de Mattel y la creadora de Barbie le pidió a Jack Ryan, jefe de desarrollo de Mattel, que pensara cómo dar vida a esos automóviles fue así como Elliot Handler, esposo de Ruth y cofundador de Mattel decidió involucrarse en el proyecto y solicitarle a su equipo que crearan un auto de juguete que se viera y funcionara mejor que cualquier otro en el mercado y aunque el resto de los directivos pensaron que esto era una mala idea tanto Ruth como Elliot decidieron apostar por el proyecto y contrataron en 1966 a Harry Bentley Bradley, ex diseñador de General Motors durante este proceso de creación se decidió que los autos tendrían una escala de 1.64 serían de colores llamativos con pintura Spectra Flame con el objetivo de resaltar en los exhibidores frente a la competencia además, para que fueran más rápidos decidieron darles un look más bajo y ancho a los autos así como inclinarlos o lo que es conocido como camber para que de esta forma se pudieran mantener en línea recta además, para reducir la fricción implementaron las llantas de plástico con un rodamiento de Delrin que es básicamente un plástico caracterizado por su rigidez, durabilidad y estabilidad y por último, para los ejes, los diseñadores se inspiraron en el diseño fallido de Mattel de una guitarra que nunca necesitaría afinación este proyecto fue descartado por Mattel debido al costo por lo que toneladas de cuerdas de guitarra quedaron sobrantes y se dice que fueron empleadas en estos modelos debido a que eran ligeras y de baja fricción además, como dato curioso, entre 1968 y 1977 las llantas de Hot Wheels, a excepción de algunos modelos contaban con una franja roja motivo por el cual actualmente son conocidos como Red Line por otra parte, era necesario un lugar para correr estos coches y fue la ingeniera Marjorie Ann Smith la encargada de diseñar las clásicas pistas naranjas que conocemos hoy en día y por si te lo preguntas, las pistas son naranjas porque, al igual que los autos buscaban que los niños se sintieran atraídos por los colores con todo esto listo, Hot Wheels salió por primera vez al mercado hasta 1968 cuando aparece la primera línea de carros con 16 modelos conocida actualmente como Sweet 16 de los cuales, 11 fueron diseñados por Harry Bradley y fueron presentados en la Feria de Juguetes de Nueva York siendo el Custom Camaro el primero de ellos convirtiendo a Chevrolet junto a General Motors en la primer marca de automóviles en asociarse con Hot Wheels el enfoque de Hot Wheels en la velocidad resultó en una ventaja enorme sobre Matchbox, su principal rival obligándolos a intentar recuperar el terreno perdido y es que, en ese entonces, los autos de Matchbox utilizaban ruedas de metal estrechas y ejes de metal gruesos lo que los hacían lentos y afectaba su desempeño a pesar del éxito de Hot Wheels desde su lanzamiento Harry Bradley dejó a Mattel un año después, en 1969 para fundar una firma de diseño y trabajar en varios proyectos así como para convertirse posteriormente en profesor en el Art Center College of Design algunas fuentes dicen que Harry pensaba que Hot Wheels sería una moda pasajera y por eso dejó en la marca mientras que otras fuentes mencionan que fue despedido debido a su negativa a ser reasignado a la división de productos básicos de Mattel sin embargo, antes de partir, Harry habría recomendado a Ira Bailey Gilford quien acababa de dejar Chrysler y actualmente es conocido por diseñar varios Hot Wheels de los 24 modelos de la serie Show & Go de 1969 resaltando entre ellos el Twin Mill, Splitting Image, Torero, Turbo Fire y la Beach Bomb siendo estos los primeros diseños originales de Hot Wheels además, la Beach Bomb se ha convertido en el Hot Wheels más caro de la marca valuándose en poco más de 150 mil dólares o 3 millones de pesos mexicanos y es que se fabricó un número desconocido como prueba los cuales fueron entregados a empleados de Mattel siendo el color rosa el más raro pues el público objetivo de Hot Wheels eran los niños y en ese entonces el color rosa era visto como un color para niñas por lo que Hot Wheels pensó que los niños no querrían jugar con un juguete color rosa por otra parte, tras la gran demanda en el mercado en este mismo año, 1969 Larry Wood, un ex diseñador de Ford que acababa de dejar la empresa y anhelaba regresar al sur de California se unió a Hot Wheels para diseñar varios de los modelos a partir de 1970 y ahora, regresando a la Beach Bomb, como lo mencionamos de este modelo se hicieron pocas piezas y es que tuvo que ser modificada por Larry Wood y Howard Ruiz debido a que era muy estrecha para rodar en las pistas o ser impulsadas por el supercargador además de ser muy alta como para poder tomar las curvas a gran velocidad de esta forma, tanto Howard como Larry modificaron el molde extendiendo el ancho de la Beach Bomb para que se ajustara a las pistas así como proporcionaron un nuevo lugar en el vehículo para almacenar cada una de las tablas de surf de plástico el techo también fue cortado y reemplazado por un techo solar de longitud completa para así bajar el centro de gravedad lo que convirtió este nuevo molde en la versión de producción de la Beach Bomb por otra parte, entre 1971 y 1978 Zipsa produjo muchos productos de Mattel para el mercado mexicano bajo licencia incluyendo productos como Big Jim, Barbie y por supuesto Hot Wheels sin embargo, los ochentas fueron una gran década para Hot Wheels y es que en 1983 la planta de producción se trasladó a Malasia además de que introdujeron un nuevo estilo de ruedas llamado Real Riders que son básicamente llantas de goma y además McDonald's lanzó por primera vez Hot Wheels en sus cajitas felices además, a partir de este mismo año y hasta 1987 se volvieron a fabricar Hot Wheels en México pero ahora por Aurimat, siendo esta una sociedad entre Auriga Plásticos y Mattel en la que se otorgaron licencias para fabricar y distribuir Hot Wheels y Barbies por su parte, entre 1984 y 1993 Industria Rotoplast de Venezuela obtuvo la licencia de Mattel para fabricar y distribuir Hot Wheels, Barbies y figuras de He-Man en Venezuela hasta que Mattel se expandió al mercado latinoamericano y retomó todas las licencias que tenía Rotoplast dos años después, en 1986, Mattel llegó a la India gracias a una asociación con la empresa Blowplast creando la filial Leo Mattel cuya propiedad se dividía entre el 60 y 40% respectivamente esta asociación permitió que Mattel operara como una empresa india fabricando, al igual que Venezuela muñecas Barbies, Hot Wheels y figuras de He-Man ahora con sede en Mumbai y Nagpur y en esta misma década, aunque no hay fecha exacta también se fabricaron Hot Wheels en Francia e Italia y ahora, regresándonos un año atrás en 1985 los Hot Wheels aparecieron por primera vez como producto promocional dentro de las cajas de cereal Kellogg's para la siguiente década específicamente en 1995 aparecieron por primera vez los Treasure Hunts que ahora conocemos como Super Treasure Hunts y consisten en una edición limitada con pintura Spectra Flame y llantas de goma los cuales, en un inicio, eran reconocidos por contar con una franja verde en el empaque aquí hagamos una breve interrupción y es que el 27 de marzo de 1997 Mattel adquirió la empresa Tyco Toys debido a ser la tercera compañía de juguetes más grande de Estados Unidos para así convertirla en su división de radiocontrol y te podrás preguntar ¿y eso qué tiene que ver con Hot Wheels? espérame tantito y ahorita lo retomamos pero bueno, en este mismo año, 1997 Hot Wheels lanzaría su línea Mechanics en la que podías modificar tus autos con piezas intercambiables y sí, también vamos a hablar de esto más adelante pero continuando con la historia, en el 2000 Hot Wheels se asociaría con Fell Entertainment para crear réplicas de Monster Jam asociación que se mantuvo durante 18 años por otra parte, un año después, en el 2001 Hot Wheels convirtió por primera vez una de sus creaciones en un auto en tamaño real revelando el Twin 1000 en el SEMA de este mismo año además lanzaron la página web hotwheelscollectors.com ahora conocida como Mattel Creations en la que se pueden conseguir Hot Wheels de edición limitada mientras que al año siguiente, en el 2002 establecieron el Red Line Club que aún se mantiene vigente y consiste en una membresía anual para poder adquirir contenidos y autos exclusivos en este mismo año, el 2002 Hot Wheels tuvo aparición por primera vez en Monster Jam con una Monster Truck en las World Final 3 y a pesar de que tuvo varias exhibiciones durante el 2003 comenzó a competir en el circuito de Monster Jam a partir del 2004 y hasta ser retirada en el 2007 por otra parte, también para el 2003 Hot Wheels celebraría su 35 aniversario por lo que decidió volver realidad otras de sus creaciones en esta ocasión, el de Hora 2 5 años después, en el 2008 Hot Wheels celebraría su 40 aniversario y la producción de 4 mil millones de autos fue por eso que decidió asociarse con el joyero Jason of Beverly Hills para así crear un auto incrustado con 2.700 diamantes valuado en 140 mil dólares es decir, más de 2 millones y medio de pesos mexicanos y este auto fue revelado en el Mattel Showroom de Nueva York el 15 de febrero de este año ese mismo año lanzaron al mercado el Hot Wheels.com Turbo Driver también conocido como Cartridge el cual consistía en un control cuyos autos al ser conectados permitían el acceso al juego de computadora Race the World así como a más de 20 juegos disponibles en Hot Wheels.com de esta serie solo existieron 8 modelos de autos y el servidor fue cerrado el 1 de enero de 2010 por razones desconocidas por otra parte, para principios del 2011 Hot Wheels ya era mucho más que solo autos escala fue por eso que presentaron el Team Hot Wheels un proyecto que buscaba combinar la ficción con la realidad dividiendo diferentes disciplinas en colores rojo, verde, azul y amarillo respectivamente tras estos videos dieron a conocer que el 29 de mayo como parte del centenario de las 500 millas de Indianapolis celebrarían el Fearless at 500 en el que Tanner Foes, piloto de rally logró establecer un nuevo récord mundial por el salto más largo además, como parte del documental de este evento hicieron realidad el Bone Shaker y por primera vez apareció el Bat to the Blade que es una interpretación futurista de un IndyCar y para finales de este año específicamente el 27 de agosto en la Ciudad de México y el 10 de septiembre en León, Guanajuato pudimos ver parte de este proyecto en el Hot Wheels Drifting 2011 evento enfocado a, como su nombre lo indica el drifting, una disciplina caracterizada por derrapar las llantas de un auto convirtiendo esto en un espectáculo único mismo en el que pudimos conocer sus más recientes creaciones el Bone Shaker y el Bat to the Blade además, también a finales de este año Hot Wheels anunció que volvería a participar en Monster Jam a partir de 2012 ahora con un nuevo Monster Truck que llevó por nombre Team Hot Wheels y posteriormente fue nombrado como Team Hot Wheels Firestorm llegado al 2012 Hot Wheels lanzó una serie de videos del Team Hot Wheels en la que pilotos experimentados pertenecientes a diferentes disciplinas realizaban acrobacias dentro de un campo de pruebas denominado como Hot Wheels Test Facility esto originó que el 30 de junio del mismo año Hot Wheels volviera a darle vida a las pistas en tamaño real ahora con el Double Looper un espectáculo que consistía en dos pilotos girando 360 grados sobre una pista de 18 metros dicho evento fue realizado durante los X Games de Los Ángeles y la hazaña fue realizada por Tanner Foust que era piloto amarillo y Greg Tracy, el piloto verde además, en septiembre de ese mismo año y como parte de esta serie de videos Hot Wheels logró imponer un nuevo récord mundial cuando Brent Fletcher, piloto del equipo verde logró completar el salto de una rampa con un giro de 360 grados a una distancia de 28 metros con un buggy diseñado por Hot Wheels para el 2013 Hot Wheels lanzó su filme de 22 minutos titulado World Best Driver en el que pilotos del Team Hot Wheels se enfrentaban para determinar quién era el mejor y cabe mencionar que en este mismo filme pudimos ver por primera vez el Rip Rod en su tamaño real ahora vamos a regresarnos un poco y es que te acuerdas que te había dicho que Mattel había comprado Taiko Toys en 1997 pues aunque no hay fecha exacta entre el 2011 y el 2012 Taiko Radio Control pasó a ser renombrada como Hot Wheels Radio Control motivo por el cual pudimos ver algunos juguetes característicos de Taiko como el Terrain Twister, Terrain Egg y Stone Psycho empacados ahora como Hot Wheels Radio Control además, ¿te acuerdas que también hablamos de los Mechanics? pues bueno, para el 2013 pudimos verlos nuevamente en México pero no hay mucha información de esta serie incluso aparentemente fue lanzada únicamente en México bajo la marca de Hot Wheels mientras que en otros países parece no tener relación alguna pero bueno, este mismo año, el 2013 fue testigo del primer Hot Wheels real para la venta siendo el Chevrolet Camaro SS Hot Wheels Special Edition el elegido debido a que el Custom Camaro fue uno de los C16 es decir, de los primeros modelos de Hot Wheels cabe mencionar que este auto fue presentado como prototipo en el SEMA del 2011 y su versión de producción fue presentado en el mismo show pero del año 2012 y finalmente salió a la venta en el 2013 para el 2015 Hot Wheels seguía haciendo coches reales fue por eso que Hot Wheels le pidió a Gas Monkey Garage que realizaran un vehículo el cual, si era de su agrado sería producido en escala 1.64 fue así como se inspiraron en el Custom Corvette 68 de los Suixistein para crear el Midas Monkey proyecto que, posteriormente, se hizo en escala 1.64 y salió por primera vez en la línea principal del 2017 un año más tarde, en el 2016 el diseñador de Hot Wheels, Brendan Metuschke ayuda al equipo de Gas Monkey Garage a diseñar el Hypo Howler una camioneta basada en una Ford Econoline de los 70's posteriormente, Brendan Metuschke se encargó de diseñar la versión en escala 1.64 la cual se pudo ver por primera vez de forma exclusiva en 2018 a través del Red Line Club para el 2018 Hot Wheels celebraría su 50 aniversario fue por este motivo que nuevamente se unió con Chevrolet para crear el 2018 Chevrolet Camaro Hot Wheels 50th Anniversary dicho modelo fue anunciado a finales del 2017 durante el Sema Show además, en este mismo año se llevó a cabo por primera vez el Hot Wheels Legends Tour un evento que busca autos modificados por el público con la promesa de que el ganador vería su auto replicado en la línea principal de Hot Wheels pero eso no es todo ya que Mattel encargó al youtuber mexicano Huka la realización de una cool combi en la vida real la cual fue revelada ese mismo año en el onceavo salón Hot Wheels y posteriormente replicada como juguete escala de edición limitada conmemorativo al doceavo salón Hot Wheels en 2019 con un total de 7 mil piezas convirtiendo a Huka en el único mexicano hasta el momento en ser una leyenda de Hot Wheels pero 2018 no solo sería de celebración para Hot Wheels y es que en este año Spin Master, rival de Mattel obtuvo la licencia para producir la línea de Monster Jam a partir de 2019 motivo por el cual Hot Wheels decidió anunciar en el verano de 2018 su nueva línea de Hot Wheels Monster Trucks la cual reemplazaría la de Monster Jam además a partir de 2019 comenzarían a realizar el Hot Wheels Monster Truck Live un evento que claramente es competencia para Monster Jam este mismo año salieron al mercado los Hot Wheels ID un concepto muy similar al Hot Wheels Turbo Driver de 2008 pero en esta ocasión consistían en autos equipados con microchips NFC que se combinaban con aplicaciones y pistas interactivas para jugar a una multitud de minijuegos pero fueron descontinuados en 2022 debido a bajas ventas, sobreproducción y el fin de la licencia para los chips por lo que el 31 de diciembre de 2023 todo el sistema de Hot Wheels ID incluyendo la aplicación dejó de funcionar por otra parte para el 2022 Hot Wheels introdujo su serie Hot Wheels Skate en colaboración con el skater profesional Tony Hawk la cual consiste básicamente en fingerboards que son mini patinetas y algunos sets de juegos se dice que el objetivo de esta alianza fue ayudar a ampliar el acceso a los skateparks comunitarios como parte del proyecto The Skate Park Project de Tony Hawk aunque realmente no me sorprendería que fuera parte de una estrategia para competir contra las tech deck de Spin Master sin embargo, cabe mencionar que estas patinetas únicamente cuentan con diseños propios de Hot Wheels y de Tony Hawk además de que en esta serie también podemos encontrar Treasure Hunts los cuales son caracterizados por tener llantas transparentes y con tener la frase Treasure Hunt dentro de una flama en el diseño de la patineta continuando con el 2022 y con motivo del lanzamiento del videojuego Forza Horizon 5 tanto Xbox como Hot Wheels se unieron para lanzar una consola edición especial la cual, además de tener tanto la consola y el control personalizado contenía Xbox Game Pass por 12 meses y el paquete complementario de Forza así como stickers, un set de construcción de Trek Builder un aromatizante para auto, un llavero y por supuesto Hot Wheels pero eso no es todo ya que el empaque asemejaba a los clásicos 5-pack de Hot Wheels y bueno, ya que estamos hablando de videojuegos Hot Wheels ha tenido varios desde 1984 más de 30 con su nombre y apareciendo como expansión o contenido descargable de otros 5 entre los que se incluyen Rocket League, Forza Horizon, Need for Speed y Asphalt y es que no los enlistamos porque la lista sería larguísima junto con las películas y las series pero bueno, espero ya este video te haya gustado si fue así no te olvides de darle like y suscribirte y nos vemos hasta la próxima con un nuevo video Bye Bye